Hoy como ayer, yo te sigo queriendo mi bien, con la misma pasión que sintió mi corazón cuando te vi junto al mar. Al recordar los momentos sublimes que ya, no podré disfrutar nunca más, porque estás muy lejos. Yo no sé lo que voy a hacer en tu ausencia mi bien, y pensar que no volverás. Amar, hoy como ayer, yo te sigo queriendo mi bien, con la misma pasión que sentí cuando te vi mi amor. Música Música Yo no sé lo que voy a hacer en tu ausencia mi bien, Música Y pensar que no volverás. Música 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 Mejor vivir cual vivo yo, en mundo de quimera, para poder decir, dolor que es el dolor, no lo conozco, yo no he sabido, lo que sufrí. Música 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 Centavos, me costaron, yo pagué por tu pasión, centavos, tres centavos, tres centavos, tres centavos. Centavos me pediste, centavos sin tener tu corazón, centavos hoy comprendo lo que vales, centavos solamente tu intención. Centavos por besarme con locura, centavos sin tener tu corazón, centavos hoy comprendo fue mi pago, centavos tras centavos nada más. Centavos por tener yo tus caricias, centavos sin tener tu corazón, centavos me costaron tus caricias, centavos yo paquí con tu pasión, centavos tras centavos me pediste, centavos sin tener tu corazón. Centavos, hoy comprendo fue mi pago, centavos tras centavos nada más. Centavos por tener yo tus caricias, centavos sin tener tu corazón, centavos me costaron tus caricias, centavos yo paqué por tu pasión, centavos tras centavos me pediste, Centavos sin tener tu corazón, centavos sin tener tu corazón, centavos sin tener tu corazón. ¿Qué nos ha sucedido? ¿Para qué se acabará la ilusión, la esperanza, la mutua confianza, la loca pasión? Somos dos comediantes que inútilmente tratan De negar que es muy cierto que ya todo ha muerto en el corazón Basta ya de comedia, bajemos el pelo Y afrontemos sin pena la triste situación ¿Qué nos ha sucedido? ¿Quién pudiera saberlo? Pero se ha terminado el sueño dorado que fue nuestro amor ¿Qué nos ha sucedido? Basta ya de comedia, bajemos el pelo Y afrontemos sin pena la triste situación ¿Qué nos ha sucedido? ¿Quién pudiera saberlo? Pero se ha terminado el sueño dorado que fue nuestro amor Y afrontemos sin pena la triste situación Cuba, corazón de nuestra América Flama, desplendente florecer De siglos, de sueños y de sangre En tu soberano amanecer Luz primaveral de veinte pueblos Flor de independencia nacional Cuba, corazón de nuestra América Miliciana radiante sobre el mar Alta capitana del camino El cese del dominio colonial El cese del dominio colonial Luz primaveral de veinte pueblos Flor de independencia nacional Cuba, corazón de nuestra América Miliciana radiante sobre el mar Alta capitana del camino El cese del dominio colonial El cese del dominio colonial Cuba, Cuba, Cuba Amor Amor ¿Cómo me has dejado? Amor Después de jurarme Una gran pasión Te va, te va, te canto en mi alma La herida sangrante De tu desamor Después cuando quieras volver Solo encontrarás en mi corazón Tan solo cenizas de ayer Tan solo cenizas de ayer Que nunca jamás volverá a renacer Amor, amor Tú me has engañado Y yo te he dejado Fuera de mi corazón Después cuando quieras volver Solo encontrarás en mi corazón Tan solo cenizas de ayer 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 Que nunca jamás volverá a renacer Amor, amor Amor Tú me has engañado Tan solo cenizas de ayer Y yo te he dejado Fuera de mi corazón Viva Viva Desde el día en que te vi Vida No sé No sé lo que sentí Tal vez lo presentí Tal vez lo presentí Que me querías Me embriagaste con tu risa Me está ciego Tu presencia Tu presencia Todo en ti es maravilloso No concibo No concibo No concibo tanta dicha Pero en ti es maravilloso Me embriagaste con tu risa No concibo 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 Que me sepa Comprender No concibo 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 Yo no siento dolor, ni tristeza, ni odio, ni celos De tu bien o mal proceder, solo queda el recuerdo Y en tu cielo existe la gloria, tu amor es el infierno Porque yo que te quise de vera, jamás voy feliz No te quiero, no te odio, no te cego, no te nombro Y me acuerdo de ti Quisiera poder avanzar este recuerdo de mí Para así quiera poderme sentir tranquilo Me hacen sufrir los amigos que me hablan de ti Y llorando que me hacen feliz Tu recuerdo No te quiero, no te quiero Cada vez que te digo lo que siento Tú siempre me respondes de este modo Deja ver, deja ver Si mañana puede ser lo que tú quieres Pero así van pasando las semanas Pasando sin lograr lo que yo quiero Yo no sé Yo no sé Para qué Para qué son esos plazos traicioneros Traicioneros Porque me condenan Y me llenan De desesperación Yo no sé Yo no sé Si me dices Que mañana Porque otro me robó Tu corazón Cada vez que te digo lo que siento Cada vez que te digo lo que siento No sabes Cómo yo me desespero Si tu Dios Si tu Dios Es mi Dios Para qué son esos plazos traicioneros No te quiero, no te quiero Traicioneros Porque me condenan Y me llenan De desesperación Yo no sé Yo no sé Si me dices Que mañana Porque otro me robó Tu corazón Cada vez que te digo lo que siento No sabes Cómo yo me desespero Si tu Dios Es mi Dios ¿Para qué son esos plazos Traicioneros Traicioneros �� union Chaque son esos plazos Traicioneros Traicioneros Tú no mereces lo que yo te estoy queriendo Eres falsa y traicionera y sin duda tienes hecho Te cantera el corazón Tú no mereces el más leve sacrificio Me tocó la mala suerte y prefiero hasta la muerte Que sufrir esta pasión Yo no sé cómo pude sentir Este amor tan ardiente por ti Y jamás lograré comprender Que me trates así Tú no mereces el más leve sacrificio Me tocó la mala suerte y prefiero hasta la muerte Que sufrir esta pasión Yo no sé cómo pude sentir Este amor tan ardiente por ti Y jamás lograré comprender Que me trates así Porque tú no mereces el más leve sacrificio Me tocó la mala suerte y prefiero hasta la muerte Que sufrir esta pasión Me tocó la mala suerte y prefiero hasta la muerte Que sufrir esta pasión Yo no sé cómo pude sentir Yo no sé cómo pude sentir Yo no sé cómo pude sentir La patria besa. Tristes recuerdos de tradiciones. Cuando contempla sus verdes llanos lágrimas vierten por sus pasiones. Ellas sencillas le brinda al hombre virtudes todas al corazón pero si siente pero si siente de la patria le grito de la patria le grito pero si siente de la patria le grito todo lo deja todo lo quema ese es su lema su religión ese es su lema ese es su lema su religión su religión ese es su lema su religión su religión primero al oído te hablaré y luego de besar tu rica boca y así cuando te sientas medio loca entonces te acariciaré el placer no interesa si el amor no es realidad sentiremos momentos de riqueza cuando choquen las dos almas de ansiedad delirio tú no sabes que es delirio si nunca ha concebido la emoción yo sé que tu inocencia es un martirio por eso le platico al corazón el placer el placer no interesa si el amor no es realidad sentiremos momentos de riqueza cuando choquen las dos almas de ansiedad delirio tú no sabes que es delirio si nunca ha concebido la emoción yo sé que tu inocencia es un martirio por eso le platico al corazón que de mi no te acuerdas mujer eres muy mentirosa que de mi porque sólo tú vives mi bien de los besos que te da mi boca el despecho te hace decir muchas cosas estrellas pero sabes muy bien corazón que en mis brazos se perdió se perdió tu alma corazón no me digas que te vas sin sufrir si de mi te alejaras no podrías vivir vivir que de mi no te acuerdas mujer eres muy mentirosa porque sólo tú vives mi bien de los besos que te da mi boca mientras no te acuerdas no te acuerdas de mi tierra Que de mí no te acuerdas, mujer, eres muy mentirosa Porque solo tú vives mi bien de los besos que te da mi boca Que te da mi boca